¿Qué tal querida comunidad? Dios le bendiga grandemente. Aquí estoy una vez más con ustedes. Y en esta ocasión le quería hacer una propuesta, teniendo en cuenta el video que había compartido hace un tiempo atrás, de las etiquetas en los vasos con agua y arroz, del poder que tiene la palabra escrita en la materia, en este caso el agua, el arroz, y bueno, para los que no vieron ese video, les voy a dejar el link abajo para que puedan verlo. Es breve, es corto el video, pero muy interesante, dice mucho. Y en base a ese video, en base a eso que demuestra la ciencia, porque esto no es un experimento mío, lo hice en base a este experimento, lo hice en base a lo que dice la ciencia, sobre el poder de la palabra sobre la materia. Por lo cual, mi propuesta para ustedes era la siguiente, y es tomar una remera blanca, sin letras, sin ninguna estampa, y en ella poner una cantidad de afirmaciones que ronden entre cuatro y diez o más, o como mucho doce afirmaciones, o frases que tengan que ver con yo soy salud, o yo tengo salud, yo estoy adelgazando, yo estoy prosperando, o ahora estoy prosperando, ese nivel de afirmaciones, de frases, con que yo estoy prosperando, ahora estoy prosperando, ahora estoy sanando, ahora estoy sano, afirmaciones así, estoy prosperando, ahora estoy prosperando, yo soy prosperidad, yo estoy prosperando, ese nivel de afirmaciones, le digo esta cantidad para que tengan una idea, yo no sé cuál es tu necesidad, pero la vas a escribir en esa remera, y te la vas a poner a la noche, a la hora de dormir, y el experimento lo ideal es que dure un mes, pero con una semana ya andaríamos bien, pero creo que un mes sería lo ideal, la idea sería que una vez cumplida la semana, la semana dos, tres y cuatro, más que nada, empiecen a haber testimonios, de la experiencia que tuvieron con esto, obviamente para las afirmaciones, van a tener que usar la imaginación, van a tener que, también me pueden consultar, no tengo problema, si es una afirmación de algo específico, me preguntan, yo le puedo sugerir alguna, también pueden copiar el modelo de afirmaciones que uso, para que de esa manera, no me van a tener que preguntar, y ustedes van a saber emplear, o saber cómo hacer una buena afirmación, que no tenga ningún error, así que esto es mi propuesta para ustedes, también si quieren, no tienen una remera blanca, pueden escribir en su piel, en el cuerpo, con un fibrón, o le pueden pedir a alguien que lo escriba, o pueden poner una etiqueta, y pegarla, y dejársela la mayor cantidad de días posibles, o sea, lo mínimo una semana, un mes, sería lo ideal, que dure esta especie de terapia, o de experimento, y en vista de esto, ver qué pasa, ver qué sucede, si alcanzamos, si nuestra prosperidad mejora, nuestra economía mejora, si nuestra salud mejora, si podemos bajar de peso, y cosas por el estilo, yo no sé cuál es tu situación, pero esta es mi propuesta, ya que la etiqueta demostró, que puede trabajar, o manipular la materia del arroz, y el agua, y también en otra serie de materias, que bueno, el experimento que yo hice, tiene que ver con el arroz y el agua, donde queda bien claro, lo que sucede, y vuelvo a decir, que dejo el link abajo, para que vean el video, y entiendan de qué trata, y en base a eso, vamos a hacer este experimento, si están de acuerdo, dale manito arriba, si no está de acuerdo, ponle un comentario, por qué no estás de acuerdo, sería interesante, pero creo que no va a haber nadie, que no esté interesado en este, en este experimento, que lo podemos hacer juntos, ustedes, yo, y dejar el testimonio, de lo que ha pasado, si te parece lindo, ya te digo, dale manito arriba, no por nada, simplemente para saber, que cuento con tu apoyo, y saber cuántos, van a estar haciendo, este experimento, y luego también, dejar el comentario, para ver, qué te parece, dejar tu opinión, y después, da el testimonio, ¿sí? Lo ideal es, más que nada, el testimonio, si te funcionó, no te funcionó, si cumpliste con la cantidad, de día, si lo usaste para dormir, o no lo usaste, ¿sí? Creo que va a ser, una bonita experiencia, que nos va a abrir, los ojos, va a expandir, nuestra frontera, así que, te animo, a que, a que lo hagas, ¿sí? Estamos juntos en esto, así que, este experimento, va a ser muy útil, para nosotros, una experiencia, que vamos a compartir, así que bueno, es eso lo que te quería compartir, te dijo un abrazo grande, Dios les bendiga, bueno, y a los que son ateos, éxitos.